Es que lo más bonito, porque Chona fue mi deseo de cumpleaños en mi pastel de 8. Entonces yo ya pedí el deseo, no sé qué, y mis papás me dijeron, ¿qué pediste? Y les dije, un hermanito. Ya no pensábamos tener hijos, la verdad, ya teníamos dos hijas y nos fuimos a las Islas Galápagos. Y bueno, pues en las Islas Galápagos, ahí en el calor y en las Islas Paradisiacas, pues hicimos a Jonathan. Fuimos en un barco y no había tele en el cuarto. Y entonces Jonathan decidió venir. Cuando estaba en la panza de mi mamá, y yo le dije a mi mamá que hoy iba a nacer mi hermano, y era 3 de octubre, y mi mamá me dijo como, no, Daniela, nacen dos meses. Y no, nació ese día. A los seis meses y medio, Jonathan llegó. Nació, pero de volada, y se tuvo que quedar, pues como casi seis semanas o más en la incubadora. Me contaron que cuando nací era muy chiquito, y como nací antes de cuando tenía que nacer, me tuvieron que meter a una cuna rara. Después de dos niñas, pues Jonathan fue como el premio. Y es lo que vino a completar a la familia, que fue niño. Como se quedó mil tiempo en el hospital, lo íbamos a visitar y lo veíamos por el vidrio. Y bueno, haber sido hombre, pues fue una gran alegría para, no solo para nosotros, para toda la familia, porque no había habido otro niño. Y Blanca dijo, no, me gusta Jonathan, porque significa regalo de Dios. Dijimos, bueno, pongámosle a Jonathan. Que yo y mi hermana y mi mamá, como lo poníamos como en una cobija, y lo meciamos como en un barco, y le dábamos los bañitos de sol. Fue un brindmila precioso. Y sí me dijo, yo voy a tirar la casa por la ventana, por este niño. Vino a completar a la familia, vino a enseñarnos muchas cosas. Yo digo que mis tres hijos son maestros de algo. Que era muy juguetón, que me portaba bien. Así una bolita chiquitita, y lo peinaba Elena así con sus pelitos. Que nos llevamos muy bien. A veces nos salíamos para molestar a Daniela. Pues que le gusta cocinar igual que a mí, como que también le gusta toda la parte de ser chef y así, entonces siempre se nos ocurren recetas o postres, o le dice a mi mamá, llévame a comprar atún para preparar sashimi. Jackie, te quiero decir que ya no me molestes y que no me pongas apodos raros. Rata, o baby, o manzana. Te quiero, Rati. Jackie, te quiero decir que te quiero mucho, que espero que te vaya bien en tu carrera, y que todo salga bien. Jackie le dice de muchas maneras, de eso que no me da, yo le digo Jonah. Como que yo y él siempre éramos como los que jugábamos, así todo el día jugábamos a mil cosas a la maestra, y entonces yo era su maestra y él era el alumno. Me mandaba a sentar y ella se hacía la que era la maestra y me regañaba y así. Daniela, yo te quiero decir que te quiero mucho, que me gusta estar contigo, que me ayuden todos mis problemas, que me cuidan mucho. Que empieza una nueva etapa, que siempre hay que estarlo apoyando, pero qué bueno que hemos hecho un buen trabajo como papás, lo hemos encaminado bien. Es un niño muy despierto, es un niño que le gusta hacer muchas bromas, es un niño que tiene un ingenio impresionante, súper creativo. Papá, yo te quiero decir que a mí me gustó mucho que me llegues a muchos lugares de viaje, que hagas todo por mí, que siempre si te pido algo, aunque esté muy difícil de conseguir, haces lo que sea por conseguirlo, que siempre me apoyas cuando mi mamá me regaña. El mejor momento del día para Jonathan es cuando me siento, bueno, me acuesto con él a platicar en las noches. Lo molesto, me lleva a lugares, cuando nos vamos de viaje, bajo con el hacer ejercicio y así. Me gusta mucho todo el tema de ir a hacer kayak, el tema del rappel y el tema de la aventura. Jonathan, yo te quiero desear en esta nueva etapa que comienzas, que seas feliz, que seas un niño, un adolescente, un adulto, que seas feliz, que te dejes llevar por tus inquietudes, que controles tus emociones y que siempre trates de ser feliz. Te quiero mucho, Jonah, lo sabes. Y él es, en esta casa, la chispita, la luz. Me gusta su sensibilidad. Me gusta esa parte, ese corazón tan grande que tiene. O sea, como que ha sido una niñez muy completa, muy completa y muy llena de cosas buenas. Mamá, yo te quiero decir que gracias por apoyarme, quererme y siempre tratarme por igual, aunque sea más chiquito. Jonathan, te amo con todo mi corazón. Eres un niño muy importante en mi vida. Quiero decirte que gracias a Dios estás aquí y estás sano. Espero que seas un hombre de éxito, que sigas teniendo esta sensibilidad como la que tienes ahora, que seas tan amoroso, tan cariñoso, un buen estudiante y que tengas mucho, mucho éxito en la vida, mi amor. Snooki. Bueno, se llama. Pero una vez llegó y amarró a Snooki. Lo amarraba con unas esposas a la mesa y le ponía un premio muy cerca. Y ahí le pone la galleta justo a donde su patita no puede llegar. Entonces calculó perfectamente el espacio para que le puso un premio enfrente, pero dos centímetros más adelante de lo que él podría como agarrar el premio. Cuando ya había llegado, o sea, le alejaba un poquito más. Pues me contaban que usaba lentes, que me cargaba mucho, que le encantaba estar conmigo. Abuelita Esther, me gusta ir a pasear contigo, ir a comer a tu casa. De mi abuelito Daniel, a mis tíos y pumas les quiero decir que gracias por siempre estar conmigo y siempre hacerme pasar un buen momento cuando estoy con ustedes, hacerme reír, irnos a Acapulco, jugar fútbol. ¡Suscríbete al canal! No, es... We are family. Nah. Ok, so the links in our chain makes us strange But really they make us stronger And I wouldn't replace not a thing Mother Or father Go Manny Cause we Cause we come from everywhere Searching for ones to care Somehow we found it here We found us a home We are all the ones to care I know Yo siento que tener un bar mitzvah es muy complicado porque tienes que estudiar, estudiar y por más que estudies al final te sale bien pero cuando estás estudiando te frustras mucho y crees que no lo vas a lograr pero al final lo logras Me fascina oír cuando vienen a darles clases de bar mitzvah y oírlo rezar, oírlo cantar Para mí el bar mitzvah significa conectarte con Dios y ser maduro Amén Amén ¡Gracias! ¡Felicidades, Jonathan! ¡Más juntos! ¡Felicidades, Jonathan! ¡Te queremos mucho, Jonathan! ¡Muchas felicidades, Jonathan! ¡Te queremos! ¡Jonah! ¡Feliz! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Jonathan! ¡Más alto! ¡Jonathan! ¡Felicidades, Jonathan! 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 Gracias por ver el video.